¿Y tú de qué juegas? Yo soy lateral derecho. Lástima izquierda. Media punta. España lleva desde el 64 sin ganar un campeonato. ¿Qué nos hace falta para volver a ganar? Falta un capitán, tío, que lleva el equipo a lo más lejos, ¿eh? No tenemos sangre. Orgullo. Carácter. Falta unión en el equipo. No se complementan, no se unen, ¿no? Falta el líder. Que mande y que se imponga. No sabemos jugar bajo presión. Están bonitos, porque no saben crear juego. Faltan jugadores determinantes. Cracks. No se entienden. No saben lo que juegan. Juegan a fútbol. No se hagan a fútbol. No son años. Faltan así, ¿eh? ¡Gracias!